En 2015 a Medellín llegaron 7.486 pacientes desde el exterior, 7.147 para medicina y 339 para odontología. La cifra representa un aumento del 17% frente a los 6.429 de 2014. Esa cantidad de pacientes internacionales le aportaron al sistema de salud 26.000 millones de pesos que gastaron. Lo que nos permite concluir de que la actividad es creciente y que el prestigio y el reconocimiento de las instituciones de Medellín es cada vez mayor en estos temas. Las personas que buscaron Medellín para realizarse algún tipo de procedimiento llegaron de las Antillas, seguido de Estados Unidos, Venezuela, España y Panamá. La devaluación del peso y los vuelos directos son algunos factores que jugaron a favor del aumento de pacientes. Las atenciones más demandadas es todo lo relacionado con la confirmación diagnóstica, procedimientos quirúrgicos en temas como ortopedia, en oftalmología, los tratamientos orientados a acompañar a aquellas parejas que desean tener hijos, como algunas de las atenciones más destacadas. En los últimos cinco años Medellín ha recibido 31.685 pacientes internacionales que han gastado en total 121.956 millones de pesos, según la Cámara de Comercio de Medellín.